El pollito al horno, que son pechuguitas la mayoría, la ensalada de ceboll, de perdón, de lechugas y pepino, mi pancito, mi barra de pan. Aquí está mi arroz y aquí está pues mi arveja verde partida. Y aquí mi guarnición de arroz. La guarnición siempre de arroz para los latinos es parte de la comida y de la gastronomía, el uso del arroz. Así que vamos aquí. Nuestro arrocito, nuestra arverja por un lado. Y ahora rematamos con nuestra pechuguita al horno. ¿Te les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Mmm, delicioso. Delicioso. Canal Detalles, Flores y Sabores en YouTube. Pon dedito arriba y sígueme. Suscríbete. Activa la campanita. Y hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!